Vamos a compartir a continuación detalles de lo que habría sucedido en el hospital Julio Cecilio Perrando porque, bueno, hubo lamentablemente un hackeo. Exactamente, en el día de ayer se produjo esta intromisión, este atentado contra la seguridad informática del hospital Perrando y es por eso que dialogamos con su directora, con la doctora Nancy Trejo, que nos dio más detalles y cómo va a continuar justamente el trabajo en ese sentido. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora a Somos Noticias. En el día de ayer, en horas de la madrugada, se comunicaron desde la guardia del laboratorio del hospital Perrando al número de teléfono de la guardia de sistemas para informar problemas que estaban, había en el sistema informático. Concurre uno de los ingenieros y comprueba de que los equipos funcionaban con normalidad, pero no se podían acceder a los datos del paciente en cuestión. Y yo me pongo en contacto con el doctor Jorge Canteros para que me guiara sobre los pasos a seguir. Entonces, desde el hospital se concurrió a la oficina del fiscal Víctor Recio, ni está al frente de la causa, y la denuncia se realizó en el departamento de cibercrimen de la policía del Chaco. ¿Qué significó, digamos, este contratiempo? Significó que nosotros no podemos acceder a la historia clínica. Entonces, los pasos a seguir son, van a realizar un peritaje, por lo tanto, hasta que no se realice el mismo, nosotros no nos podemos conectar ni podemos acceder a ningún servidor hasta que se lleve a cabo dicha tarea. Mientras tanto, el servicio de informática del hospital Perrando, junto con la directora del sistema de salud digital, están trabajando sobre los backups que no fueron afectados, están verificando y reinstalando algunos equipos con una red paralela que no sea la que estábamos usando. O sea, que van a empezar a limpiar y a conectar cada equipo, asegurándonos de que cada uno de ellos no quede con ninguna amenaza. Existen patologías crónicas donde los datos de cada uno de los pacientes y los tratamientos figuran en la historia clínica, así que se están trabajando en esos servicios que hoy más necesitan acceder a esos datos. Hoy yo estuve trabajando normalmente con todo lo que sea expedientes, digamos, de adjudicación o expedientes inherentes a todo lo que significa un acto administrativo. Así que el equipo de informática del hospital está trabajando con cada uno de los jefes de servicio, teniendo en cuenta todas las variables de sectorización, los recursos para poder inspeccionar todos los equipos, recuperarlos, aislarlos y protegerlos. Los turnos programados se recuperan a través de CITES, que significa sistema de turnos entre los establecimientos, y se los vuelca en formato papel y así se les puede dar a todos los servicios para que los pacientes que fueron citados para la consulta ambulatoria se pudieran atender sin ningún tipo de problemas. Eso quiero llevar tranquilidad a toda la población, de que está garantizada la atención de los pacientes, tanto en el área ambulatoria como los pacientes que se encuentran internados. La magnitud del daño va a ser evaluado luego del peritaje y por los respectivos técnicos. Nosotros estamos articulando lo necesario para iniciar cuanto antes el peritaje en forma paralela, el servicio de informática, como ya te dije, está trabajando para restablecer algunos equipos que están limpios, que no fueron dañados y conectarlos a otra red. Es todo en materia de investigación, pedimos disculpas por este contratiempo, pero que estamos trabajando con un servicio que se puso al hombro del problema y está trabajando para solucionar a la brevedad.